Yo soy Daniel Piñacué, pertenezco a la etnia NASA del departamento del Cauca, municipio de Insá, resguardo indígena de Calderas. Estoy vinculado con la comunidad desde mi nacimiento. Crecí ahí, estudié ahí, me preparé ahí, presté mis servicios en la comunidad, en calidad de autoridad, y sigo vinculado hasta el momento en que ya he cumplido medio siglo de vida. Llegué a la cúspide de la vida y vuelvo de nuevo a ir reclinando hasta que la madre tierra de nuevo nos acoja en su seno. Soy consejero mayor del Consejo regional indígena del Cauca, CRIC, una de las organizaciones más antiguas de Colombia, de Sudamérica. El CRIC, una de las organizaciones más rebeldes, creadas, para posibilitar mejores condiciones de vida, rebeldía en el buen sentido de la palabra, de no ser únicamente el que obedece y obedece y obedece lo que el gobierno en el pasado mandaba. hoy somos rebeldes porque la desigualdad, el desequilibrio ha imperado siempre y los gobiernos más de doscientos años así la han definido, pero nosotros desde la rebeldía, desde la rabia, por el no atendernos, por el no tenernos en la cuenta, nos levantamos y nos organizamos y hoy esta organización es a la que represento, es el CRIC. Bueno, mi territorio donde nací es un territorio que se denomina Tierra Adentro, compuesta por dos municipios, Páez y el municipio de Insao, son regiones conocidas en el pasado, así con ese nombre, Tierra Adentro, porque fue en la realidad un territorio muy asediado por los conquistadores en la época los españoles y era muy difícil el acceso a esa región de Tierra Adentro y esa región siempre estuvo habitado por los nazas y estos nazas fueron los que se enfrentaron con Sebastián de Belalcázar fue una guerra a muerte, los países jamás se dejaron vencer en el orden militar, jamás. Era tan difícil el acceso por las montañas, por la selva y por lo quebrado que es y por lo que existía en aquel entonces torrentosos ríos, era difícil el acceso. Tierra Adentro se llama pollo. Este territorio está conformado entonces por hoy, como ayer, nazas, hay campesinos, producto de la violencia generada por los españoles, quienes abusaron de nuestra etnia y viene entonces el origen de los campesinos, ya un poco más, una piel más clarita, se vienen también los apellidos diversos, no propio de los nazas y convivimos también con la cultura afro-colombiana que fueron traídos los africanos de allá de ese continente a suplir una mano de obra no barata, una obra sobre todo en los trabajos duros como en las minas de sal. Estuvieron acá los los ángelos traídos, secuestrados desde África, acá en Tierra Adentro. Ellos se fueron multiplicando, hoy son de acá, de Tierra Adentro, como en muchas otras partes. Convivimos con ellos, afros, campesinos e indígenas, nazas. Hemos crecido tanto que hoy esta tierra, Tierra Adentro, es muy pequeño, geográficamente es muy pequeño y por ello muchos de nuestros hombres y mujeres de estas tierras, Tierra Adentro, migran a las ciudades, migran a otros departamentos para posibilitar vida. Hoy estas tierras se han convertido en unas lomas, ya casi que peladas. Estas tierras se le ven las las peñas y sobre esas peñas, sobre lo pendiente, se cultivan porque ya no hay las mejores tierras. Ayer estas tierras eran muy llenas de animales de la región y estos animales se fueron acabando poco a poco porque les fuimos los seres humanos quitándoles su espacio de vida. Estos animales, muy pocos hay ya, sobre todo en los páramos, en las faldas del nevado de Huila o sobre las riberas cabeceras de nacimiento de los ríos, por ahí están algunos osos de anteojos, algunos animales, pero hacia la parte mucho más baja de nuestro territorio, no hay estos animales, hay seres humanos y entre seres humanos pues tratamos ahí como de convivir, hacer vida con la migración, va y viene. Este es el territorio que habitamos, que es un poco agreste, difícil, pero ahí vivimos. Es un poco polémica la convivencia, no necesariamente con el campesino, el afro y entre indígenas. Entre indígenas tenemos dificultades entre nosotros, en nuestra territorialidad, por los linderos que nos dejaron en aquel entonces los conquistadores españoles, ¿no? Nos dijeron este pedacito de tierra para usted, este otro para usted. Desde ahí se vienen generando pues los linderos que antiguamente no la teníamos, todo era en comunidad, sin embargo sorteamos todas esas dificultades y tratamos de convivir, hacer vida, darle fuerza a la organización, y eso nos ha mantenido siempre fuertes. Y por ello con sabiduría hablamos con el campesino, que ellos tienen derecho también a la vida y a su porción de tierra, aunque ellos tienen una visión también de la tenencia de tierra y tienen una visión de autoridad a través de las juntas comunales, las capitanías, en el caso de los hermanos afrodescendientes, y que nosotros como indígenas le reconocemos su organización campesina, le reconocemos su organización afrodescendiente a través de las capitanías. Es decir, nos mantenemos siempre en algunas discusiones muy fuertes, y yo creo que en la vida de los seres humanos no es nada ajeno las discusiones, las discrepancias y las ideas que se vienen, y hay que superarlas en la medida en que hay un diálogo sincero y fraterno, y luego entonces esas dificultades tenemos, muchos problemas. Sin embargo, las vamos poco a poco superando, vamos acordando sobre la base del diálogo, y muestra de ello es que aún prevalecemos en esta territorialidad, que un día fue escenario de cruentos y encarnizados combates por los españoles, porque así lo muestra la historia. Tus regadas o piedras en el río que quedaban los muertos. Era una cosa terrible en el pasado, y hoy no nos podemos ceñirnos a esa forma de confrontación para poder conquistar un ideal. En la medida en que las especies animales que en el pasado fueron alimento para nosotros, aunque aún hoy no hay, siguen siendo también especies alimento para nosotros, pero ya en poca cantidad. Ayer entonces éramos muy bien alimentados. Hoy, como no existen esas comidas naturales, nos suplimos con otras comidas que emergen ya en la modernidad, y es la que hace que nosotros enfrentemos una dificultad terrible, que son enfermedades que no conocemos, como las gripas, como el cáncer, que es una enfermedad terrible, que no la conocíamos ayer, y la conocemos hoy en Amén. Entonces la enfrentamos también con todo y lo poco y nada que existe de todo eso que nos extirparon, nos acabaron, toda la espiritualidad, porque que el catolicismo apostólico y romano siempre nos definió en la época pasada, de que todas nuestras prácticas culturales eran demoníacas. Todo lo que la lengua que hablamos es una lengua extraña, rara, que nadie entiende, por lo tanto, son demoníacas. Y así fue catalogado, y desde la educación nos fueron haciendo dar vergüenza de nuestra propia identidad cultural. Hoy, a través de la organización, emergemos dándole fuerza, vida a la sabiduría ancestral, vida en nuestra territorialidad para los seres vivos. Todas las especies que se extinguieron, buscamos de nuevo a través de la organización ir recuperando. Y cómo le damos vida a los seres que se están extinguiendo, los seres vivos, los habichuchos, todo esto, extendiendo cada vez más el radio de acción para que ellos también convivan. Este el monte, crezca el monte, emerja los ojos de agua. A eso le dicen los gobernantes de este país, el indio no trabaja. El indio tiene ese monte ahí en vez de ponerla a trabajar. Ese monte tiene su razón de existir, porque la tenemos para que ahí vivan los habichuchos y ellos generen también para nosotros vida. A través entonces de la organización, también estamos recuperando todo lo que se perdió de la espiritualidad. Las prácticas ancestrales la estamos desarrollando a través de nuestra propia educación intercultural. los derechos humanos en nuestra territorialidad ha sido violentado por los actores armados y ha sido violentada también por los políticos de este país que se han aprovechado de la necesidad de las comunidades indígenas, apos y campesinos, la comunidad rural. Los grupos armados existen un sinnúmero. Y estos grupos armados se crean justamente porque no encuentran otra salida más. Esos grupos armados tienen su razón de ser, porque vienen desde la ECA de los sesentas para acá, fortaleciéndose cada vez más, y ellos decidieron tomar las armas, luchar a través de las armas, como nosotros un día. El único movimiento indígena guerrillero denominado Manuel Quintín Lame. Y nos levantamos en armas también porque pensamos que con las armas, con el pueblo, llegábamos a conquistar el poder. Muy difícil. No lo logramos. Y creímos entonces en la buena palabra de un gobernante y le pusimos las armas para poder seguir generando vida. Ese gobierno no nos cumplió. Sin embargo, hoy nos mantenemos en la palabra de que nuestra lucha será armados, de valor, de conciencia, de generar cada vez más vida digna de nuestras comunidades. Los grupos armados están, incursionan en nuestras territorialidades, pero ellos siguen defendiendo su pensamiento, su ideología, su actuar. Nosotros tenemos nuestra idea de que es armados, de palabra, que vamos a avanzar en esta lucha y se generan las confrontaciones entre grupos y, claro, nosotros sin las armas, solo con el símbolo del poder, de la razón, nos mantenemos erguidos y tenemos muchos muertos. La guerra nos va dejando muchos muertos. Hoy mismo vivimos esa situación complicada, pero estamos convencidos de que hemos de triunfar. Algún día la razón y la palabra prevalecerán. Ahí vamos. Estamos enfrentados a un enorme desafío. Uno es garantizar la prevalencia de nuestra tradición y nuestra cultura aquí en donde hemos vivido siempre. Es decir, queremos cada vez más avanzar en la recuperación de nuestra territorialidad. Queremos cada vez más avanzar en la recuperación de nuestra identidad cultural. Queremos avanzar cada vez más en dar a conocer la existencia de nuestro pueblo indígena. indígena es real a todos los gobernantes del país y del mundo. El enorme desafío es superar día a día las inclemencias de la guerra. El enorme desafío es el de consolidar nuestra organización cada vez más fuerte para que solo a través de la organización con razón y con la palabra podamos demostrarle al mundo de que la razón de nuestra existencia es y prevalecerá por los siglos de los siglos. Son los desafíos enormes que tenemos y que ahí seguiremos estando aportándole a la sociedad porque aportamos. no somos los hombres y mujeres araganes que nos dicen que no trabajamos, si trabajamos, si producimos la tierra, si somos capaces de convivir entre indígenas, entre citadinos y entre no indígenas, si podemos. Nosotros como indígenas vivimos es viendo, escuchando de lo que los viejos dicen y en mi caso no podía hacer otra. crecí en una comunidad muy rebelde, crecí en un hogar que estaba conformado por un padre, una madre que llevaba la batuta de la comunidad y que desde la comunidad empuñaban la bandera por defender una organización que crecía a pasos agigantados, el CRI. Y crecí entonces en medio de de esta lucha y me fui formando. Apenas tenía uso de razón y ya. Hacía parte entonces de las asambleas comunitarias, de los trabajos comunitarios, de las mingas en el orden regional. Luego entonces eso hizo que yo me quedara ahí, en ese círculo, en esa herencia que mi padre me dejó y que mi comunidad me dejó. Y hoy hago parte de esta organización convencido, no haya media, sino hasta los cuétanos, de que sólo organizados podemos defender nuestros intereses comunitarios. Si no hay organización, no hay nada. Entonces nos mantenemos convencidos de ello y por eso hago parte de esta organización. la seguimos consolidando y la seguimos proyectando hacia el futuro que nos trae a nosotros enormes problemas. La dirigencia de esta organización, mucha, ha sido masacrada. Mucha está herida en su conciencia y herida físicamente. Algunos amputados, algunos sin sin sus miembros, pero nosotros desafiamos el peligro para poder que nuestra organización sea fuerte y se proyecte cada vez más. Sí, en lo personal, en lo comunitario, siempre salimos mal librados cuando estamos defendiendo la organización. Pero entre nosotros sí tenemos grandes apoyos. La base siempre nos apoya, el pueblo siempre nos apoya, pero los gobernantes del pasado, desde hace doscientos años hacia acá y desde mil novecientos setenta y uno hacia acá, ha sido una persecución así, muy directa hacia las comunidades indígenas, sus dirigentes, sus cabildos, siempre. Pero esos muertos, esos, esas persecuciones, no hacen que nosotros demos un pie al costado. Nos mantenemos siempre convencidos que no importa el problema y en el caso particular he sido bastante afectado y es tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un día le dio orden al gobierno colombiano de aquel entonces, creo que era Álvaro Uribe Vélez, defienda a estos treinta y dos dirigentes, son estos, estos, y estos, y estos, entre ellos, estaba el caso mío. Tengo la protección del Estado, no porque él quiso, sino porque un gobierno, un organismo de orden internacional, le dio orden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente ya no estaría ni contando el cuento, estaría ya bajo tierra, muerto a vale. Eso me ha perjudicado estar en la organización. Ese es el desafío al que nos enfrentamos, a la muerte, el problema de enfrentado, y con el apoyo de los grandes espíritus, aquí lo mantenemos. La juventud indígena, como ayer, siempre está creciendo en la comunidad, y hoy más que nunca, cuando tenemos nuestros propios colegios, nuestra propia universidad indígena, gracias a la lucha de todos, tenemos entonces la dirección de la educación en nuestros territorios, y desde ahí, la etapa más importante de todo ser humano, etapa cero, a los cinco años, damos la formación desde la base, desde la comunidad, allá, en la familia, y el niño va creciendo siempre con la mentalidad de que aquí hay un movimiento indígena, y que ese, hay que empuñar la bandera, y defenderla. Y la juventud ya entonces, es totalmente formada y consciente de que hay una organización que se llama CRIC, que hay una bandera roja y verde que nos cobija a todos. la juventud, algunos cogen por el camino de la guerra, otros cogen por el camino de la academia, otros cogen el camino de mantenerse ahí dentro de la comunidad, y otros a liderar la organización, y entre todos nos conjugamos y nos encontramos siempre en el mismo ideal, que es hacer parte de esta organización con conciencia, no por algún interés individual. Entonces, la juventud es la que nos aviva la esperanza cuando ya estamos siendo derrotados en el campo de la batalla. la juventud es alegre, la juventud se mantiene con la bulla, con la algarabía, y esa es la que nos hace dar fuerza a los hombres y mujeres que estamos ahí en la línea, en la primera línea de la lucha, y la juventud no puede bajar la bandera. La juventud hoy, hombres y mujeres deben de seguir cabalgando en pos de la autonomía, la territorialidad, y la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!